Hoy la innovación social se viste de gala. Canal 13, Social Lab y Caja Los Andes entregarán los premios de la segunda versión de los premios Tecla. Acompáñenme a conocer todos los detalles de esta increíble velada. Esta es nuestra segunda versión de talento emprendedor Caja Los Andes y estamos descubriendo y ayudando y potenciando el muchísimo, muchísimo talento emprendedor que tenemos a lo largo de nuestro país. Es algo en lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos y muy contentos porque de verdad hay gente muy capaz, muy competente que lo que está buscando es oportunidades para que su emprendimiento, para que su idea puedan crecer, puedan resolver situaciones y problemáticas que aquejan a un porcentaje no menor de la población de nuestro país. Así que eso nos pone, como Caja Los Andes, tremendamente felices. Estos proyectos de innovación tienen la característica de ser sociales. Lo que buscan es mejorar la calidad de vida de los chilenos en aspectos bien puntuales que tienen que ver con la habitación y con la integración social y eso nos parece muy importante. Y como canal sentimos que estamos llamados a esta iniciativa. No todo es farándula, no todo es show business. También hay de verdad compromiso con la audiencia de otra manera y esto nos parece una super causa y por eso este es nuestro segundo año participando y este año con una participación incluso mayor porque nos tocó ser jurados, así que participamos hasta de la selección de los proyectos. Así que estamos muy comprometidos y muy contentos. La verdad que necesitamos de jóvenes, pensadores, no tan jóvenes también, sino que personas entusiastas que busquen soluciones, soluciones concretas. Para nosotros es muy importante apoyar iniciativas como la de Tecla. Yo creo que es celebración, o sea, si uno encuentra proyectos buenos, que le hacen bien al país y más encima reciben lucas para crecer, es una tremenda celebración. Exactamente, estoy muy feliz, muy agradecida de Cajalo Andes, Social Lab, Canal 13. Hicieron posible poder entregarme este financiamiento y poder llegar no solamente a la gente de Chile y del mundo que actualmente podemos llegar, pero podemos llegar a uno, dos, a cinco. La idea es llegar a todo el mundo. Bueno, así terminamos este despacho con Carolina, una de las flamantes ganadoras del Fondo Tecla que básicamente consiste en que esas ideas que algunas veces alguien tiene se ponen en práctica como ella lo va a hacer ahora, de ahora en adelante en un maravilloso proyecto. Adelante estudio.